En momentos en que la conjunción de esfuerzos se formula como una necesidad imperiosa para que la Argentina pueda insertarse con éxito en el proyecto continental de hacer de Latinoamérica una expresión solidaria y mancomunada de los países del tercer mundo que aspiran a su liberación es que entendemos que la acción educativa debe implementarse armonizando esas aspiraciones y participando activamente de la consumación de dichos objetivos. Cuando a las mayorías populares se les negaron los tributos de la educación hizo de las calles y de las plazas de nuestras ciudades el ámbito apropiado para compenetrarse de la sancia de libertad de nuestro pueblo del padecimiento de sus necesidades y de la aspiración de ser artífice de su propio destino y en el conjunto de esos incentivos se modeló la conciencia de una juventud que fue capaz de constituirse en expresión trascendente de la gesta histórica que devolvió el poder al pueblo.